el gato negro no espero ni pido que nadie crea el extravagante pero sencillo relato que me disponga a escribir lo cuestaría de veras si lo esperase cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia sin embargo no estoy loco y ciertamente no sueño pero mañana moriré y hoy quiero aliviar mi alma mi propósito inmediato es presentar al mundo clara sucintamente sin comentarios una serie de episodios domésticos las consecuencias de estos episodios me han aterrorizado me han torturado me han destruido sin embargo no trataré de interpretarlos para mí han significado poco salvo el horror a muchos les parecerán más barrocos que terribles en el futuro tal vez aparezca alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes una inteligencia más tranquila más lógica y mucho menos excitante que la mía capaz de ver en las circunstancias que detallo con temor sólo una sucesión ordinaria de causas y efectos muy naturales desde la infancia me distinguía por la docilidad y humanidad de mi carácter la ternura de mi corazón era incluso tan evidente que me convertía en objeto de burla para mis compañeros sobre todo sentía un gran afecto por los animales y mis padres me permitían tener una gran variedad pasaba la mayor parte de mi tiempo con ellos y nunca me sentía tan feliz como cuando les daba de comer y los acariciaba este rasgo de mi carácter crecía conmigo y cuando ya era hombre me proporcionaba una de mis principales fuentes de placer aquellos que han sentido afecto por un perro fiel y sagaz no necesitan que me moleste en explicarles la naturaleza ni la necesidad de la satisfacción así recibida hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la mezquina amistad y frágil fidelidad del hombre me casé joven y tuve la alegría de descubrir que mi mujer tenía un carácter no incompatible con el mío al observar mi preferencia por los animales domésticos ella no perdía oportunidad de conseguir los más agradables de entre ellos teníamos pájaros peces de colores un hermoso perro conejos un mono pequeño y un gato este último era un hermoso animal notablemente grande completamente negro y de una sagacidad asombrosa al referirse a su inteligencia mi mujer que en el fondo era un poco supersticiosa aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros eran brujas disfrazadas no quiero decir que lo creyera en serio y sólo menciono el asunto porque lo he recordado ahora por casualidad pluto tal era el nombre del gato era mi predilecto y mi camarada sólo yo le daba de comer y él me acompañaba en casa por todas partes incluso me resultaba difícil impedir que me siguiera por las calles nuestra amistad duró así varios años en el transcurso de los cuales mi temperamento y mi carácter por medio del demonio intemperancia y enrojezco al confesarlo habían empeorado radicalmente día a día me fui volviendo más irritable malhumorado e indiferente hacia los sentimientos ajenos me permitía usar palabras duras con mi mujer por fin incluso llegué a infligirle violencias personales mis animales por supuesto sintieron también el cambio de mi carácter no sólo los descuidaba sino que llegué a hacerles daño hacia pluto sin embargo aún sentía el suficiente respeto como para abstenerme de maltratarlo como hacía sin escrúpulos con los conejos el mono y hasta el perro cuando por accidente o por afecto se cruzaban en mi camino pero mi enfermedad empeoraba pues qué enfermedad es comparable al alcohol y al fin incluso pluto que entonces envejecía y en consecuencia se ponía irritable incluso pluto empezó a sufrir los efectos de mi mal humor una noche al regresar a casa muy embriagado de uno de mis lugares predilectos del centro de la ciudad me imaginé que el gato evitaba mi presencia lo agarré y asustado por mi violencia me mordió levemente en la mano al instante se apoderó de mí la furia de un demonio ya no me reconocía a mí mismo mi alma original pareció volar de pronto de mi cuerpo y una malevolencia más que diabólica alimentada por la ginebra estremeció cada fibra de mi ser saqué del bolsillo del chaleco un corta plumas lo abrí sujeté a la pobre bestia por la garganta y deliberadamente le saqué un ojo siento vergüenza me abrazo tiemblo mientras escribo de aquella condenable atrocidad cuando con la mañana mi razón retornó cuando con el sueño se habían pasado los vapores de la orgía nocturna experimenté un sentimiento de horror mezclado con remordimiento ante el crimen del que era culpable pero sólo era un sentimiento débil y equívoco y no llegó a tocar mi alma otra vez me hundí en los excesos y pronto ahogué en vino todo recuerdo del acto entre tanto el gato mejoraba lentamente la cuenca del ojo perdido tenía sin duda un aspecto horrible pero el animal no parecía sufrir ya se paseaba como de costumbre por la casa pero como era de esperar huía presa del pánico cuando me acercaba a él aún quedaban en mí al principio gran parte de mis antiguos sentimientos como para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que una vez me había querido tanto pero ese sentimiento pronto cedió paso a la irritación y entonces se presentó como para mi derrota final e irrevocable el espíritu de la perversidad la filosofía no tiene en cuenta este espíritu sin embargo estoy tan seguro de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano una de las facultades o sentimientos primarios indivisibles que dirigen el carácter del hombre quien no se ha encontrado cien veces cometiendo una acción malvada o tonta por la simple razón de que sabe que no debía cometerla no tenemos una tendencia permanente en contra de nuestro buen sentido a transgredir lo que constituye la ley simplemente por el hecho de serlo este espíritu de la perversidad como he dicho causó mi derrota final era aquel insondable anhelo que tenía el alma de acosarse de violentar su propia naturaleza de hacer el mal por el mal mismo lo que me empujó a continuar y finalmente a consumar el agravio que había infligido al inocente animal una mañana a sangre fría le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol lo ahorqué mientras las lágrimas me brotaban de los ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón lo ahorqué porque sabía que me quería y porque creía que no me había dado motivos para sentirme ofendido lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado un pecado mortal que pondría en tal peligro mi alma que la llevaría si ello fuera posible más allá del alcance de la misericordia del dios más misericordioso y más terrible la noche del día en que cometí ese acto cruel me despertaron gritos de fuego las cortinas de mi cama estaban en llamas la casa entera ardía con gran dificultad pudimos escapar del incendio mi mujer un sirviente y yo todo quedó destruido mis bienes terrenales se perdieron y desde entonces me resigné a la desesperación estoy por encima de la debilidad de intentar establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y la atrocidad que cometí me limito a detallar una cadena de hechos y no quiero dejarme ni un posible eslabón al día siguiente del incendio visité las ruinas todas las paredes salvo una se habían desplomado la que quedaba en pie era un tabique de poco espesor situado en el centro de la casa y contra el cual se apoyaba la cabecera de mi cama el yeso del tabique había resistido en gran medida la acción del fuego cosa que atribuí a su reciente aplicación una apretada muchedumbre se había reunido alrededor de esta pared y varias personas parecían examinar parte de la misma atenta y minuciosamente las palabras extraño raro y otras expresiones semejantes despertaron mi curiosidad me acerqué al lugar y vi como grabada en bajo relieve sobre la blanca superficie la figura de un gigantesco gato la imagen mostraba una precisión verdaderamente maravillosa había una cuerda alrededor del pescuezo del animal al mirar por primera vez esta aparición porque apenas podía considerar la otra cosa mi asombro y mi terror eran extremos pero al fin la reflexión vino en mi ayuda el gato como recordé había quedado ahorcado en el jardín cerca de la casa cuando sonó la alarma del incendio este jardín fue invadido inmediatamente por la muchedumbre y alguien debía de haber cortado la cuerda y tirado el animal en mi habitación por la ventana abierta seguramente lo habían hecho con la intención de despertarme la caída de las otras paredes había empotrado a la víctima de mi crueldad en la masa de yeso recién aplicada cuya cal junto con las llamas y el amoníaco desprendido del cadáver había producido entonces la imagen tal y como yo la vi aunque así fácilmente estas explicaciones calmaron mi razón sino enteramente mi conciencia sobre el asombroso hecho que acabo de describir lo ocurrido no dejó de impresionar profundamente mi imaginación durante meses no pude librarme del fantasma del gato y en todo este período mi espíritu experimentó un vago sentimiento que recordaba sin serlo el remordimiento llegué incluso a lamentar la pérdida del gato y a buscar en los envilecidos lugares que habitualmente frecuentaba otro animal de la misma especie y de una apariencia semejante que pudiera ocupar su lugar una noche mientras estaba sentado medio borracho en una más que infame taberna de pronto me llamó la atención un objeto negro que yacía sobre la tapa de uno de los enormes toneles de ginebra o de ron que constituían el principal mobiliario del lugar durante algunos minutos yo había estado mirando fijamente la parte superior de ese tonel y lo que me sorprendió entonces fue el hecho de no haber visto antes el objeto que se hallaba encima me acerqué a él y lo toqué con la mano era un gato negro, un gato muy grande, tan grande como Pluto y con un gran parecido a él en todos los aspectos, salvo en uno Pluto no tenía ni un pelo blanco en el cuerpo pero este gato mostraba una mancha blanca, grande, aunque indefinida, que le cubría casi todo el pecho cuando lo toqué se levantó enseguida empezó a ronronear con fuerza se restregó contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones este era pues el animal que andaba buscando inmediatamente propuse comprárselo al tabernero pero esa persona me dijo que no era el dueño que no sabía nada del gato y que nunca antes lo había visto seguí acariciando el gato y cuando me levanté para marcharme a casa, el animal se mostró dispuesto a acompañarme le permití que lo hiciera y a ratos me inclinaba y lo acariciaba mientras venía a mi lado cuando estuvo en casa se acostumbró enseguida y pronto llegó a ser el gran favorito de mi mujer por mi parte, enseguida descubrí que surgía en mí una antipatía hacia el animal era exactamente lo contrario de lo que yo había esperado pero, sin que sepa cómo ni por qué ocurría, su evidente afecto por mí me disgustaba y me irritaba lentamente tales sentimientos de disgusto y molestia se transformaron en la amargura del odio evitaba encontrarme con el animal, una cierta vergüenza y el recuerdo de mi acto de crueldad me prohibían abusar de él físicamente durante algunas semanas no le pegué ni lo maltraté con violencia pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a sentir una inexpresable repugnancia por él y a huir en silencio de su odiosa presencia, como si escapara de la emanación de la peste lo que, sin duda, aumentaba mi odio hacia el animal fue el descubrimiento, a la mañana siguiente de haberlo traído a casa de que aquel gato, igual que Pluto, había perdido uno de sus ojos sin embargo, precisamente esta circunstancia lo hizo más querido de mi mujer quien, como ya he dicho, poseía en alto grado esos sentimientos humanitarios que una vez habían sido el rasgo distintivo de mi temperamento y la fuente de muchos de mis más simples y puros placeres con mi aversión hacia el gato, su cariño por mí parecía a la vez aumentar seguía mis pasos con una pertinacia que me sería difícil hacer comprender al lector dondequiera que me sentara, venía a agazaparse bajo mi silla, o saltaba a mis rodillas cubriéndome con sus repugnantes caricias si me levantaba a pasear, se metía entre mis pies y así, casi, me hacía caer o clavaba sus largas y afiladas garras en mi ropa, y de esa forma trepaba hasta mi pecho en aquellos momentos, aunque ansiaba destruirlo de un golpe, me sentía, no obstante, refrenado en parte, por la memoria de mi crimen anterior, pero principalmente, déjenme confesarlo ya por un terrible temor al animal no era exactamente aquel temor miedo a un mal físico, y sin embargo, no sabría cómo definirlo de otro modo me siento casi avergonzado de admitir, sí, incluso ahora, desde esta celda para criminales casi me siento avergonzado de admitir que el terror y el horror que aquel animal me causaba en la vida, habían sido alimentados por una de las más insignificantes quimeras que fuera posible concebir más de una vez, mi mujer me había llamado la atención sobre el aspecto de la mancha de pelo blanco de la cual ya he hablado, y que constituía la única diferencia visible entre esa extraña bestia y la que yo había matado el lector recordará que esta mancha, aunque era grande, había sido al principio muy indefinida pero, gradualmente, casi imperceptiblemente, de forma que mi razón luchó durante largo tiempo para rechazar ese cambio como imaginario, la mancha fue adquiriendo una rigurosa nitidez en sus contornos era ya la imagen de un objeto que tiemblo al nombrar y por ello, sobre todo, odiaba, temía y me habría librado del monstruo si me hubiese atrevido a hacerlo era, digo, la imagen de una cosa atroz, horrible la imagen del patíbulo ¡oh, fúnebre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte! y entonces, sentía de veras sobre mí una desgracia mayor que la simple desgracia humana y pensar que una bestia, cuyo semejante yo había destruido desdeñosamente una bestia podía obrar sobre mí, sobre mí un hombre creado a imagen y semejanza de Dios, tanta insufrible miseria ¡ay! ni de día ni de noche conocía ya la bendición del descanso de día el animal no me dejaba en paz ni un momento y de noche despertaba yo sobresaltado por sueños de indescriptible terror para sentir el ardiente aliento de aquella cosa en mi cara y su enorme peso encarnada pesadilla que no tenía yo el poder de quitarme de encima descansando eternamente sobre mi corazón bajo la opresión de tormentos como estos sucumbió en mí el débil vestigio del bien ya mis únicos acompañantes íntimos eran pensamientos malvados los más oscuros y los más malignos pensamientos el mal humor de mi disposición habitual creció hasta convertirse en un odio a todas las cosas y a toda la humanidad y mi mujer, que de nada se quejaba, era la más habitual y más paciente víctima de las repentinas frecuentes e incontrolables explosiones de furia a que me abandonaba entonces ciegamente un día ella me acompañó cuando iba a un quehacer doméstico al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir el gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y casi me hizo caer cabeza abajo lo cual me exasperó hasta la locura alzando un hacha y olvidando en mi rabia el temor infantil que hasta entonces había detenido mi mano lanzó un golpe que hubiera causado la muerte instantánea del animal y haber caído como deseaba pero la mano de mi mujer detuvo el golpe provocado por su intervención estalló en mí una rabia más que demoníaca logré soltar mi brazo de su mano y le hundí el hacha en la cabeza cayó muerta a mis pies sin un quejido consumado el horrible asesinato me dediqué deliberadamente a la tarea de ocultar el cuerpo sabía que no podía sacarlo de casa ni de día ni de noche sin correr el riesgo de que los vecinos me vieran se me ocurrieron varias ideas por un momento pensé en cortar el cadáver en pequeños trozos y destruirlos con el fuego en otro momento decidí cavar una tumba en el suelo del sótano luego consideré si debía arrojarlo al pozo del jardín o meterlo en una caja como si fueran mercancías y con los trámites normales llamar a un mozo de cuerda para que lo retirase de la casa por fin encontré lo que me pareció un recurso mucho mejor que cualquiera de estos decidí emparedar el cadáver en el sótano tal como se cuenta que los monjes de la edad media hacían con sus víctimas para un propósito semejante el sótano era idóneo las paredes no habían sido sólidamente construidas y se les había aplicado una capa de yeso vasto que la humedad del ambiente no había dejado endurecer además en una de las paredes había un saliente motivado por una falsa chimenea que se había rellenado de forma que se pareciera al resto del sótano no tenía dudas de que fácilmente podría quitar los ladrillos de esa parte introducir el cadáver y taparlo todo como antes de manera que ninguna mirada pudiera descubrir nada sospechoso y mis cálculos no me desilusionaron con una palanca saqué fácilmente los ladrillos y después de colocar con cuidado el cuerpo contra la pared interior lo apuntalé en esa posición y casi sin dificultad volví a colocar los ladrillos en la forma original después de procurarme cal y arena preparé con la mayor precaución posible una argamasa que no se podía distinguir de la antigua y revoqué cuidadosamente de nuevo el ladrillado cuando acabé me sentí satisfecho de que todo hubiera quedado bien la pared no mostraba la menor señal de haber sido alterada recogí del suelo los desechos con el más minucioso de los cuidados triunfante miré alrededor y me dije aquí por lo menos no he trabajado en vano mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia que había sido la causa de tanta desdicha porque al fin me sentí firmemente resuelto a matarla si hubiera podido encontrar el gato en ese momento su destino habría quedado para siempre sellado pero por lo visto el astuto animal alarmado por la violencia de mi anterior acceso de cólera se negaba a presentarse mientras yo siguiera de mal humor es imposible describir ni imaginar el profundo y dichoso sentimiento de alivio que la ausencia del odiado animal trajo a mi pecho no apareció aquella noche y así al menos durante una noche por primera vez desde su llegada a la casa pude dormir profunda y tranquilamente sí pude dormir incluso con el peso del asesinato sobre mi alma pasaron el segundo y el tercer día y aún no volvía mi atormentador una vez más respiraba como un hombre libre el monstruo aterrorizado había huido del lugar para siempre no volvería a verlo jamás mi felicidad era suprema la culpa de mi negro acto me molestaba poco se habían hecho algunas indagaciones pero éstas hallaron respuesta sin dificultad incluso habían registrado la casa pero por supuesto no se descubrió nada yo consideraba asegurada mi felicidad futura al cuarto día después del asesinato un grupo de policías entró en la casa intempestivamente y procedió otra vez a una rigurosa investigación seguro de que mi lugar de ocultación era inescrutable no sentí la menor inquietud los agentes me pidieron que los acompañara en su registro no dejaron ningún rincón ni escondrijo sin explorar al fin por tercera o cuarta vez bajaron al sótano no me temblaba ni un solo músculo mi corazón latía tranquilamente como el de quien duerme en la inocencia me paseaba de un lado a otro del sótano crucé los brazos sobre el pecho y me puse a dar vueltas despreocupadamente los policías quedaron totalmente satisfechos y se disponían a marcharse el júbilo de mi corazón era demasiado fuerte para ser reprimido ardía en deseos de decirles al menos una palabra como prueba de triunfo y de asegurar doblemente su certidumbre sobre mi inocencia caballeros dije por fin cuando el grupo subía la escalera me alegro de haber disipado sus sospechas les deseo a todos felicidad y un poco más de cortesía por cierto caballeros esta es una casa muy bien construida en mi rabioso deseo de decir algo con naturalidad no me daba completa cuenta de mis palabras me permito decir que es una casa de excelente construcción estas paredes ya se marchan ustedes caballeros estas paredes son de gran solidez y entonces empujado por el puro frenesí de mis bravatas golpeé pesadamente con el bastón que llevaba en la mano sobre esa misma parte de la pared de ladrillo detrás de la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi alma que dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio apenas se había silenciado la repercusión de mis golpes cuando una voz me contestó desde dentro de la tumba un quejido al principio ahogado y entrecortado como el sollozar de un niño que luego creció rápidamente hasta transformarse en un largo fuerte y continuo grito totalmente anómalo e inhumano un aullido un quejumbroso alarido mezcla de horror y triunfo como sólo pudiera surgir en el infierno al unísono de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios gozosos en la condenación hablar de mis propios pensamientos de entonces es un disparate desmayándome di unos tambaleantes pasos hacia la pared de enfrente por un instante el grupo de hombres en la escalera quedó inmóvil preso de un extremo y espantoso terror al momento una docena de fuertes brazos se afanaban en la pared cayó de una pieza el cadáver ya muy corrompido y cubierto de sangre coagulada apareció erguido ante los ojos de los espectadores sobre su cabeza con la roja boca abierta y el solitario ojo como de fuego estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz delatora me entregaba ahora al verdugo había emparedado al monstruo en la tumba con la roja boca con la roja boca con la roja boca con la roja boca la roja boca